¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mi mujer se compró uno y me dijo estoy divina Zafó porque nunca tengo cargada la carabina La próxima, avísenme, me ofrezco muy gentilmente Hacerle todos los tajos yo solito con los dientes Machiné a compro uno, he escuchado por ahí Para cuando va a pedirle, quita al FMI Lo usarán también los hombres y no las mujeres solas Son buenos en el verano para vertilar las bolas Marcelo, nos retiramos diciéndole a estas salvadas También tenemos hot jeans, no les envidíamos nada ¡Bravo! El desfile de los hot jeans de los tangueros Volvió a tu casa, machu ¡Bravo! Susana Zadez tiene 25 años Hace un año y medio que trabaja en la agencia de Ricardo Piñero Estuvo trabajando en Miami Loli López Trabaja desde hace dos años para la agencia Ricardo Piñero Tapa de la revista Gente Está de novia, estuvo trabajando también en Miami ¿Quién no está de novia, Marcana? Y Julieta Brandi, 19 años En marzo empezó a trabajar en la agencia de Ricardo Piñero Estudia ciencias de la comunicación en la UBA No está de novia, así que... Y le das, y le das Si se... Podemos dejarla desfilar una vez más a las chicas solas, por favor Que desfilen ellas solas, por favor Un aplauso para las chicas de los hot shins Van a ir Gracias a las chicas, gracias Ricky Sarkana Y a Class Life por las bikinis Y, ujo, esto es lo que se va a usar en el verano Señora, olvide ser el shim tradicional Camine por la calle con tranquilidad con esto La mujer de Coltore ya la compró La mujer de Salomone, Selena, hoy la vi con un hot shim Todos, todos con hot shim Por el amor de Dios, Ushuaia le dicen a estas minas El culo del mundo tiene Tenele No, 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 sin malas palabras, Gorriti No, no es necesario Un piropo de los que ustedes... ¿Lo conocen a Gorriti? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, mi vida ¿Cuál es Gorriti? Perdón ¿Eh? ¿Cuál es de todos los terribles? ¿Lo conocés a Gorriti vos? No No, Gorriti, ¿por qué no se hace conocer? Es el piropeador nuestro para las chicas ¿Quién soy? No, no, pero bien, si va a ser uno grosero o no Le pido en serio, uno fino Esto es acto segundo, escena segunda, Romero y Julieta A ver, silencio ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, mi vida Si quieres saber mi nombre, se llama mi tan solo amor ¡Ah, es lindo! Lo dejamos ahí Con esta superficie maravillosa Yo no tendría límites ¿Estás esperando la guasada? No, 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 listo Un aplauso para las... No, 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 listo, nada más Un aplauso para las chicas que fueron tapa de la revista, gente Y que han estado acá en el show de Videomar Lindísimas las tres, ¿esto se va a usar realmente o es para la tapa de la revista, gente? ¿Podemos decir que se puede caminar por la calle así, tranquilo? Dejame nomás, Marcelote, por el amor del pueblo, te lo pido En la playa, tranquila, ¿en la playa se va a ver esto? Perfecto, muy bien Bueno, Gorriti, le doy una última oportunidad Es bueno que no le creo nada con esa cara La última, pero tiene que ser bueno, vamos Mi vida, a ver, mi vida me gustó Son mi mosquito italiano Porque cada vez que la veo en las tapas de la revista Me dejan la picadura ¡Gol! Bueno, gracias Bueno, un aplauso para las chicas Gracias a Ricardo Piguero, a la agencia Una de las más importantes acá en la Argentina Y las vamos a ver en el verano a Punta del Este Entonces van las tres a Punta del Este, perfecto Aquí estuvieron entonces Susana Azadez, Loli López, Julieta Brandi Y las chicas del Hot Chain De la tapa de la revista, gente Vamos a la pausa Van a bailar las chicas con los tangueros Bailan con los tangueros para irnos a la pausa Agarraste planos, tu es el Vamos a la pausa No me tomes a mil, por Dios Vamos a la pausa, ya volvemos Enseguida seguimos con el show de Video Match Dos mil, dos mil Ya volvemos Están todos enloquecidos acá Deja un cachito a los mardis que te matamos a trompada Vamos a la pausa Si vas a cortar esto Vamos a la pausa Véjate ser el guarro, Robón, también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!